Hola, 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 ¿cómo estamos? Yo soy Fran Iniesta, soy el creador de Farmacia Ando y en colaboración con la revista Infarmacias hemos creado un artículo con un objetivo principal. Y en este caso este objetivo es que el lector farmacéutico vea cómo la inteligencia artificial puede ser un potencial aliado para todas las acciones que se realizan en la oficina de farmacia. Porque normalmente cuando escuchamos o leemos en las noticias, en cualquier periódico, la palabra inteligencia artificial, normalmente tendemos a pensar que es un tremendo enemigo para nosotros. Pensamos que va a venir un robot a la oficina de farmacia por la puerta a quitarnos el trabajo cuando no es así. En este artículo se especifican ciertos pasos a pasos para utilizar ciertas herramientas de inteligencia artificial que yo personalmente utilizo y que me aportan muchísimo valor como farmacéutico en mi día a día. Así que te invito a que si no has leído el artículo, lo leas y luego me comentes qué tal te ha parecido. Gracias.